Porque esta vez agachas la mirada Ay, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo, te amo Un día no va Na, 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 rober no va Na, 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 na Y seguimos haciendo éxitos Con el misterioso Kiko Y los misteriosos de la cumbia Y escucha DJ Yariel Ese misterioso chino Ahí en Nueva York Chévere que chévere Yo pienso que Son tan inútiles Las noches que te di En marcha sigue Yo no intento discutir de lo Los laves y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo ¿Por qué conozco esa sonrisa tan definitiva? Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú En mi sitio Luego ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo A un amigo lo perdón Pero a ti te amo Te amo Puedo parecer parales Con mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Que lograrás sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En qué he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Por esa historia entre tus dedos Se dice que Con cada hombre Hay una Como tú En mi sitio Luego Ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdón Pero a ti te amo Te amo Puedo parecer parales Con mis instintos naturales Hay una cosa Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Por esa historia Entre tus dedos Na 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 Gózalo bonito Callín de la Rosa El misterioso niño Y este es uno más Del famosísimo Pelos Allá en Nueva York